Durante los trabajos de restauración del Hospital de Tavera, estos obreros daban ayer por la tarde la voz de alarma. Habían encontrado en el tejado de la Capilla Mayor un artefacto explosivo de la Guerra Civil. Rápidamente, el colegio anexo a este histórico edificio, el Colegio San Juan Bautista de Tavera, suspendía las clases durante las primeras horas de la mañana. A pesar de que no existía peligro de explosión, el centro prefirió desalojar el edificio. El equipo de arqueólogos de Udema y con Jorge Morín, que ya han trabajado en el ámbito de la Guerra Civil en Toledo y en otras provincias y en otras comunidades, saben perfectamente lo que tienen que hacer y lo suyo era llamar a los TEDAX y que ellos se pusieran a disposición a cargo del artefacto. Hoy a las 10 de la mañana, los técnicos especialistas en desactivación de explosivos, los TEDAX, han retirado el proyectil. Esta carcasa con metrallas de una granada Schneider de 75 milímetros de la Guerra Civil que ya había impactado y explotado en este edificio. La artillería de 75 milímetros de Schneider es muy utilizada por los dos bandos durante la Guerra Civil y ya digo que puede ser muy utilizada por la columna Riquelme cuando vino, por los republicanos y por el ejército de África, por las tropas de Varela y de Franco al llegar a Toledo. Una retirada en tiempo récord que ha permitido reanudar con total normalidad las clases en este colegio. Ahora los TEDAX analizarán y datarán este artefacto que ha permanecido 80 años en los tejados de Tavera. Hay dos posibilidades por el hallazgo del artefacto en Tavera y una de ellas es que puede ser en julio del 36, cuando la columna Riquelme viene desde Madrid para sofocar la rebelión tras el golpe de Estado y tras declarar el estado de guerra en Toledo el coronel Moscardo y la artillería republicana que vino con la columna Riquelme desde Madrid que actuara contra el edificio de Tavera que estaban los hombres del comandante Villalba defendiendo la entrada a la ciudad. Y la segunda posibilidad que también es muy probable es que sea en septiembre del 36, cuando el ejército de África ya está a las puertas de Toledo el 27 de septiembre y los hombres de Varela también traen artillería y disparan contra Tavera y la entrada de Toledo. El hospital de Tavera jugó un importante papel durante la guerra civil española gracias a su situación privilegiada de la ciudad. Cuando se produce el golpe de Estado con el asedio del Alcázar es la primera línea de defensa. Moscardo envía hombres a defender la línea y están en Tavera, 86 hombres a cargo de Villalba. Cuando ya el ejército de África libera al Alcázar, Franco llega a Toledo, el hospital de Tavera es ocupado por los soldados franquistas y durante el año 37, durante el año 38 va a ser utilizado como escuela de oficiales. Podemos ver vídeos en el paseo de la vega donde están los oficiales, además son instruidos por oficiales de la legión cóndor alemanes. Este artefacto explosivo ha sido encontrado gracias al estudio de los tejados de este edificio, antiguo hospital de Tavera y actual sede del Archivo de la Nobleja, del que la Casa de Medina Celí quiere recuperar su estado original.